Cariño, que ya estoy lista para nuestra cita de aniversario ¿Ocaso no olvidas? El aniversario, cariño, sí Ven, amor, yo creo que tenemos que posponerlo para el otro año Ay, madre, es el cuarto aniversario que me hace lo mismo Tampoco me hace mantenimiento, yo necesito un nombre Señorita, vengo a arreglar el auto, ¿me puede abrir? Ya que terminé el mantenimiento, ¿será que me podría hacer el mantenimiento a mí? Su esposo me dijo que tenía la cañería tapada No necesito que me envíes el contacto de algún pinche técnico que venga y me solucione el computador Yo no veo ningún computador, por aquí está seguro que está en la habitación Señorita, ¿qué? Madre, es que estoy muy preocupada Sí, es que Fernando no demora en llegar de su viaje Y se va a enterar de que estoy embarazada Pues el problema es que no sé quién es el padre Madre, en serio, no sé qué hace Fernando se va a dar cuenta que este hijo no es suyo Pues claro, no es que Fernando es estéril Hola, Fernando Vamos a hablar que su plan funcione Cariño, si vieras lo que había por allá en Puebla, te hubieses desmayado Mira, te traje un recuerdo Ay, qué lindo, Fernando, te acordaste que tenías esposa, ¿eh? Y pensé que te ibas a demorar un poco más en tu viaje de negocios ¿Qué inventas? ¿Cómo me voy a olvidar de la jefecita? Te extrañé mucho El mejor regalo es compartir Cerré negocios rápidamente para estar nuevamente contigo Celebremos, ¿sí? Sí, claro que sí, celebremos, Fernando, ¿no? Este pendejo que se trae entre manos Seguramente fue que algo hizo por allá y ahora se siente culpable Y por eso me trae de tarde Cuando muestran mis chiquilas se acuerda de nuestro aniversario Este pendejo Me voy a averiguar que lo que se trae entre manos Salud ¿Qué pasa? ¿Qué no estás tomando? Ay, es que hasta ahora casi no me apetece, ¿eh? Fernando, además de eso, siento como mareo ¿Qué no te apetece? Sí, te encanta el vino ¿Qué está sucediendo contigo, eh? Ay, Fernando, por favor, me empecemos, ¿sí? Más bien, cuéntame, ¿cómo te fue tus negocios? ¿Qué tal todo? Ah, mis negocios Eh, pues imagínate, todo salió bien Muy bien, demasiado bien Más bien, cuéntame, ¿tú qué hiciste todo este tiempo, cariño? Ay, qué bueno, me le dio mucho cariño, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué hice? Eh... ¿Nada? Te extrañé demasiado, ¿eh? Muchísimo Nada, cariño Pasaron seis meses y nada Qué raro, ¿eh? Yo también te extrañé, chiquilla Además, una perrita ¿Qué haces con esa chamarra tan grande? Pareces un integrante del cartel de Santa Pues es que la verdad, cariño Todos estos días he sentido muchísimo frío, ¿sabes? ¿Frío? ¿Y hasta qué le pasa? Estamos en verano, ¿no ves? ¿Qué te estás tramando? Quítate esa chamarra No, cariño No me la quiero quitar ¿Entiendes? Son cosas de mujeres ¡Ven, doña! ¡Despuesta! ¿Qué está haciendo acá ese mecánico? Nadie lo ha llamado, ¿eh? Eh, pues es que... Pues yo sí lo llamé, ¿eh? Más bien, voy a tenerlo Tienes auto, ¿eh? Qué calor, ¿eh? ¿Qué se supone que haces acá, pinche oso? ¿No ves que mi marido acaba de llegar? No me di cuenta Pero lo que sí me doy cuenta Es que quiero repetir lo de que diga ¡Cállese, pendejo! No ve que arriba está mi esposo Deje de ser tan atrevido Atrevido lo que le quiero hacer, señorita ¡Chist! ¡A silencio! Mi esposo te va a escuchar, ¿eh? Y estás bien chiloso Y donde él te escuche Te manda a matar Ay, yo me voy a matar De las ganas de estar con usted Una aventura Es más peligrosa si vuela a aventura Ay, no sea pendejo, ¿eh? Si huele a peligro Una aventura es más peligrosa Si huele a peligro Ay, ¿sabe qué? Usted me encanta Venga Yo no digo nada Pero fue así Qué rico Tranquilo ¿Qué? Ay, está así Ay, está así Qué peligrosa Ahora sí Tenemos que apresurarnos Bueno, tenemos poco tiempo Ay, ya no me dice Mola, tranquila Ay, ahora sí Y así sí ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te comiste unos fríjoles En mal estado? ¿Qué? Bueno, soy estúpido No, es que estoy embarazada Martín, ¿le vas a hacer así o no? ¡Wow, wow! Pero sin el chamaco, ¿eh? Ay, ya déjame Y besame No, no, no ¡Vas a sospechar al bebé! Hola Sí, buenas Oye, tú Te dije Te dije que no me llamaras Sí, yo te llamo Yo sé Mi turroncito Yo también te extraño, sí Pero no sé cuándo Vuelve a Puebla, ¿eh? Oye No me llames Sí, yo te llamo, ¿eh? Ok, ok, ok Ok Calma Sí, bombón Lo pasamos De lo bueno ¿Sabes? Yo te llamo después Mi señora anda por ahí No creo que esté Bueno, por Además Creo que se carga algo Ya le damos Bye, muñeca No me llames Yo te llamo, ¿ok? Bye Ay, cariño Cariño, ¿dónde estás? Te dejaste brindando solo Como un champignon Cariño ¿Dónde se me ha metido esta? En que yo tuviera la culpa De que ya no le guste el ruido Que ahora le genere Marío Por Dios Amor Amor No puede ser ¿Qué está pasando aquí? Es lo que parece Es lo que parece, ¿qué? No, no, espera ¿Qué estás engañando a mí? Estoy cuidando el poder ¿Qué es el señor? Ven para acá Pues ven para acá Que te rompo la madre No, 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 no Gracias por ver el video.